Recrean al líder de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, como si fuera gay. ¿Cómo? Furiosa anda la familia Zapata por esta polémica pintura que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes en México, en donde se ve al caudillo del sur subido a caballo semidesnudo, usando tacones y sombrero rosa. Su nieto, Jorge Zapata, advirtió. Eso no lo vamos a permitir. Entonces, vamos a demandar tanto al pintor como a la encargada de Bellas Artes. ¿Por qué delitos? ¿Por qué motivos? ¿Por qué delitos? Por exponer la figura de nuestro general en esa forma. Decían que la señorita México se había retirado del certamen. ¿Qué? ¿Se había retirado? ¿Qué es eso? Y bueno, nos pusimos a investigar. Nos dijeron que efectivamente la muchacha de México se estaba sintiendo muy mal.